Hey a los fanáticos, gracias por el tariño, por el respaldo que le están dando a la canción Me dice el equipo que entraba en tendencia, que saben muy bien que yo no rompo con eso Pero si ustedes me pusieron allí fue por algo y me lo voy a desfallar Así que me queda agradecerle a todos ustedes Todos sabemos que la música cambió, se trata del número, se trata de los otros, la cosa Así que nada, disfrutamos cada paso Los llevo, ustedes saben como dicen Ahora quien es loco Me llamó tu bebé, me dijo que querías frenar con nosotros Le dije que no, porque ahora estamos hasta cobrando por la foto Ahora quien es loco En el redes tenemos a los tigueres haciendo wheelies con las motos Aquí mi burton y paquete en el callejón con los motos Ahora quien es loco Haciéndolos ver de marihuana todas las semanas encerrados Sento en el estudio escribiéndomela Ahora quien es loco Si viven callados El loquito que hacía canciones los puso a mamá Quieren ser líderes pero pisan y no arrancan Siguen en los pliches ya yo salí de la banca En la muñeca tengo al que está en casa blanca Me levanto más fuerte que en la bonde juanca Me tiran, me tiran, pero ninguno puede Siempre que salgo de casa me engancho la nube Que mi sombrilla por si acaso un día me llueve Porque ellos roncan pero siempre por la red Gracias a ti a mí, oh, 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 oh Siempre tú estar ahí Nunca me dejaste solo Agradecido estoy de ti, ya Ahora quien es loco Me llamo tu bebé, me dijo que quería frenar con nosotros Y le dije que no, porque ahora estamos cobrando por las fotos Para quien es loco En la red tenemos a los tigueres haciendo wheelies con las motos Aquí ni burton ni paquete en el callejón con los motos Para quien es loco Haciéndolo ver de marihuana toda la semana encerrado Sientando en el estudio escribiéndomelo Ahora quien es loco, si bien callado El loquito que hacía canciones le puso mamá Eh, tú sabes ya Fenómeno, hasta eres family Una más, siempre vi bien Saludos y respeto, desde VR Ey, wow